Bueno y estamos aquí esta mañana con el Pastor Llanes, bueno seguramente para convocarnos a un acontecimiento muy lindo, así que lo vamos a escuchar. Muy buen día, ¿cómo está Pastor? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Bien, bien, con un poquito de frío, ¿no es cierto? Bueno, la convocatoria sería para el 25 de este mes, 25 de agosto, en el anfiteatro municipal a las 14 horas. Vamos a hacer el Día del Niño, junto con Manos Dadas, ¿verdad? Y con toda la ciudad que siempre nos está apoyando, queríamos invitar a todos los chicos, los papás, los abuelos, los tíos y todo aquel que tiene un niño o que quiera ser parte de Manos Dadas. Yo decía que a veces hay gente que tiene muchas ganas de participar y de ayudar y no tiene cómo. Bueno, esta sería una herramienta, Manos Dadas sería una herramienta para que se sume, se acople, puede estar ayudando con los juegos, puede estar repartiendo chocolatada, masita, puede vestirse de algo. Bueno, queremos hacer este año un concurso de disfraz. ¡Qué lindo! Sí, así que como para que más se disfracen y más chicos vean a su superhéroe y a sus dibujitos que ven por la tele, ¿verdad? ¿Ese concurso es para grandes y chicos? ¿Esto de vestirse, de disfrazarse? Y queremos que sea por lo menos de 15 para arriba. De igual manera hay muchos chicos que le gustan disfrazar, si no se lo vamos a impedir, ¿verdad? Pero yo creo que, a ver, me gustaría que los más chicos, de 15 para abajo, o sea uno de allá de 12 ya tiene novia hoy, pero bueno, que ellos estén abocados a divertirse. Y los más grandes estén abocados a servirles. Esa sería la idea. ¿A ayudar para que se vivieran? Exactamente. Por eso digo que el disfraz sería para los más grandes y que los chicos queden mirando. Este lo conozco, de algún lugar lo vi. ¿Y qué les está haciendo falta? ¿O ya tienen para la merienda, ya tienen las golosinas? Bueno, empezamos, hicimos una carta como el año pasado, hicimos cartas y estamos repartiendo distintos negocios. Por ahí si algún negocio no les llegó. Queremos, a ver, el año pasado se repartió todo, todo fue donación, hubo más de 3 mil y pico de personas. Y todos salieron satisfechos. Así que todo aquel quiere colaborar con lo que puede, con lo que quiera, desde leche, jugo, masitas, tortas, lo que quiera, que es para compartir en familia. Y también el año pasado hicimos sorteos. Sí, acá varias empresas de la ciudad nos han donado, comercios nos han donado, juegos, por ejemplo, playtation. Nos han donado, hemos sorteado todo lo que nos dan, bicicletas, algunas nuevas, otras usadas, por ahí las refaccionamos un poquito y las sorteamos para los chicos. Así que todos aquellos que quieran algo dar, es bienvenido, es muy bienvenido. Recordemos la fecha y el lugar. Lo vamos a hacer el 25 en el Anfiteatro Municipal, calculamos a partir de las 14 horas. Así que van a venir algunos para que canten, va a haber juegos, bueno, el tema del concurso de disfraces. Y va a estar muy bueno. Así que, bueno, invitamos a toda la población, no solamente de Arroyo Seco, porque vienen siempre de Rosario, de Pueblo Ester, de Villa Constitución. Así que, bueno, invitar a todos en las zonas que puedan estar a compartir. Han venido de Acebal. Sí. Así que invitarlos a todos, que traigan a los chicos y a compartir una tarde hermosa, que es lo que queremos, a pasarla lindo, sí, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Dios los bendiga a todos. Gracias.